Televisa presenta. Perdón, Lichita, pero fíjate que la modelo que habíamos pedido ayer para el videomatic, ¿qué crees? No llegó. Ay, no, igual y no le llegó el whats, el mail, yo no sé. ¡Qué jolies! Mira, lo bueno es que no es el video oficial y siendo el videomatic, pues cualquiera lo puede hacer, ¿no? Cualquiera, cualquiera, hasta tú. ¿Qué? ¿Eh? ¿No caminamos? Ah, hazlo de modelo, por favor. ¿Lo puedes hacer? Pablo, ¿cómo crees? Ándale, ya, dijiste que sí, dijiste que sí, me llegó tu whats. Ay, ¿por qué las mexicanas hacen tanto del rogar? Dale, Alicia, en lo que llegue a Luciana te puedo hacer algo para que crees re bien. Solo te doy un retoque para que te veas regia. Reina, una diosa. ¿Una diosa? ¡Ay, me extrañaste! Sin proponerte lo llegaste justo a tiempo. ¿Y a tiempo para qué? Para la reunión anual del Club del Bonsai. Va a ser mañana el evento. Así no voy a ir sola porque Luciana no me puede acompañar. Luciana, ¿y a qué la citaste? ¿Dónde se encuentra ella? Se fue hace rato la agencia. Déjame decirte que trabaja mucho y se ha quedado muy buena si de hacen icónica. ¡Qué bien! Sí. Yo vine a dejar unas cosas nada más. Tú se me rompiera la agencia. ¡Augusto! ¿Se puede saber qué te ocurre? ¿Listo, equipo? Vamos a hacerlo. ¡Ánimo! Necesitamos un ventilador gigante. No, tienes presupuesto. Un abanico, entonces, resuelve. Una mesa kilométrica para que la cubra. No, no hay presupuesto. Un banquito, un tabuque. Espero que de verdad sepas lo que estás haciendo, Braulio. Porque tampoco vamos a estar esperando toda la mañana que estés listo, ¿verdad? No. ¿Cómo vamos, Braulito? Nada más. ¿Qué pasa? ¿Por qué me ven así? ¿Qué pasa, Braulio? No, nada, nada, pero doble like. Equipo, vámonos con las cosas. Tú muy bien. ¡Vámonos! Alicia, ¿qué te hiciste? ¿Que de plano sí quede muy mal? No, 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 al contrario. Digo, no sé lo que piense Braulio, ¿no? Porque él es el de la cámara, pero supongo que debe estar muy contento. Bueno, es que para Braulio con que me haya dado una manita de gato, pues es ganancia, ¿no? Y eso porque ahorita soy su modelo, porque si no, le vale. Ya ve cómo es. Pues qué mal, ¿eh? Porque si él no se fija, seguramente otros pretendientes se van a fijar, porque me imagino que debes de tener algunos pretendientes por ahí, ¿no? Fíjese que yo le diría con mucho gusto, pero es que esas son cosas personales. Y no vaya a ser que por andar desprotectando la vida de una luego se prestamos a los entendidos. Entiendo. Y ¿sabe qué? Yo creo que voy a ver cómo va todo, porque vi que luego ya nos abran las prisas. Ay, no nos da tiempo de nada y entonces nos andan persiguiendo, ¿no? Ay. No fue nada grave, un accidente con un taxi, este, tuve que pasar una noche en el hospital ahí en Nueva York y nada más, digo. Mi amor, ¿cómo no me dijiste nada antes? ¿Había rezado un rosario por ti? ¿Qué tienes? ¿Qué te ocurrió? Golpes internos, nada, nada, serio. Justo precisamente ahí donde ambas dos tienen sus manitas, ahí es donde me duele un poquito, nada más, ¿no? Ay, con razón, papita. Te estuve marca y marca a tu celi y no me contestabas. No sabes cuándo te extrañé. Ay, agradezco mucho la pasión que tienes, pero me podrías soltar un poquito de eso. No voy a respirar, no voy a respirar para que salga el aire. Ya, bueno, las dejo, me tengo que ir a la oficina. No, no, espérate, voy contigo, solo voy por mis cosas y te acompaño, así platicamos largo y tendido. Tengo muchas cosas que contarte. Y yo tengo mucha prisa, hija mía, así que las dejo, me tengo que ir a la oficina. Con permiso, y eso, eso es. Con permiso, gracias, muchas gracias. Gracias. ¿Quién? Muy buenos días, señorita. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Cómo quiere que me encuentre a esas horas de la madrugada? ¿Quién habla? Pues su servidor, Viriato Torres, ejecutivo del despacho de cobranza de Van Selfie, para recordar de la manera más atenta del pronto pago de su cuenta, terminación 8892. No, ahorita no estoy alguien interesada en su producto, pero muchas gracias por ofrecérmelo. No prendes. Bueno. Nuevamente, su servidor, Viriato Torres, señorita. De antemano, una disculpa por tiempo de espera, señorita Gutiérrez. ¿Cuál tiempo de espera? Si yo le colgué. ¿Qué no me interesa su producto? No, señorita Gutiérrez, no es ningún producto. El motivo de mi llamada, que además de brindarle un cordial saludo, es recordarle que tiene un adeudo con su cuenta, terminación. ¿Qué dice? Oye, no le oigo. ¡Hable fuerte! Ay, qué pena, la señorita Luciana no me contesta, pero segurito que ya viene para casa. Sí, se sentirá una diva que hace esperar a un divo como yo. Mira que si me quedo es por vos, Alicia, que si no me andaba mi estética, pero ya, ¿eh? Amorosa, decime cómo va todo, pero ya. Hola, Crayola. Vine, señor T, unas propuestas de diseños que hice para Oki Oki. Creo que sí se le nota la buena onda que les puse, chécate. Están muy bonitos. Pero la verdad es que no es a mí a la que le tienen que gustar, sino a la señorita Luciana, porque ella es la directora creativa de esta cuenta. Ay, pues a ver qué opina esta malvibrosa. ¡Órale! ¿Y qué? Pues que al fin me hiciste caso, te ves muy bien. Ay, ya, Brisa. Qué bueno que aprovechaste la shainada del señor Lago Marcino, porque además que dicen que es bien carero, ¿eh? Shh, cállate, cállate. Con este nuevo look seguro que Roberto se va a fijar en ti, créeme, es la ley de la atracción. Hasta crees. Si más bien Roberto y Luciana se traen ahí como que alguito entre ellos. Ay, no creo. Pero y si, si, mientras no sean novios, amigobios o algo formal, tú puedes hacer tu luchita por el hombre que te gusta. A su luchita, luchita. Ay, ya, Brisa. Bueno. ¿Le cae que no me colgó? No, bueno, ¿qué es usted tarado o qué? ¿Cómo se atreve a llamar a mi propia casa tan temprano? Como si yo estuviera aquí sentadita junto al teléfono para que me llame el tal Vidriato. Vidriato, Vidriato Torres, a sus órdenes, señorita. Pues sí, por eso, Alicia, ajá. Yo soy Alicia y usted es Vidriato, mucho gusto y hasta nunca. No, no, a ver, cálmese, cálmese, señorita Alicia, pues qué carácter. Si yo nada más estoy haciendo mi trabajo, que por cierto, pues, mi supervisor nunca me dijo que fue y iba a ser tan difícil. Pues qué trabajo tan gacho, ese andar molestando gente tan temprano y a la gente desvelada peor. Pues a pesar de que esté desvelada, pues tiene una voz muy bonita. Qué lástima de carácter, ¿eh? ¿Sabe qué? Váyase al diablo. Sí, pero antes nada más la voy a molestar con una breve encuesta, señorita. Es para mejorar nuestro servicio del sistema. Que tenga un excelente día. Niño, usted está satisfecho con este servicio. Un americano, con mucho gusto. Y a mí me da uno bien cargado. Uno bien cargadito, claro que sí, porque una taza de café tras otra y a olvidarse de otra cosa. Aquí tienes. Tomen el azúcar, la crema, lo que necesiten. ¿Para usted? Un tecito, claro que sí. No está mal, pero es mejor el de People's Café. Yo a usted de donde la conozco, señora. Su cara me suena, pero no sé de dónde. Soy Elsa, la mamá de Alicia Gutiérrez. ¡Ay, chascaigo! Ahora Lichita va a meter a toda su parentela a trabajar en los puestos de menor nivel. Bueno, mejor eso, a que se dediquen a la delincuencia. ¿No quiere un poquito de azúcar, digo, por aquello de la amargura? ¿Qué está haciendo esta mujer aquí en mi agencia? Es que tú también intenta conquistar a Roberto, ya sabes. El coqueteo femenino que nunca nos falla, la miradita, la vocecita seductora, ya sabes. Ay, no, Brisa, ¿cómo crees? Y yo nunca he hecho eso. Yo soy muy tímida, yo me chivo bien fácil. ¿A poco nunca te ha gustado un chavo y le has tirado toda la onda? Bueno, te voy a decir la verdad, pero no le digas a nadie. Cuando iba a la universidad me gustaba mucho, mucho Braulio, pero no, nunca, nunca me pelo. ¿Y todavía te gusta? No, hombre, no, o sea, ahorita yo también lo veo como amigo. Ay, menos mal, entonces te lo puedo decir. A mí sí me gusta. ¡Ay, Brisa! Digo, no es que esté enamorada ni derrapando como tú por Roberto, pero sí me late, me vibra muy bien. Eh, yo creo que ustedes dos harían bien bonita pareja. Y la miradita, ¿verdad? Sí me daría mucho gusto que ustedes dos andaran. Hablando de Braulio, le tengo que llevar unas cosas para el videomatic. Ahora que regrese don Marcelo, por favor dile que no me tardo en la dieta, ¿sí? Antes de que te vayas, nada más te recuerdo que estamos en el siglo XXI, así que si Roberto te late, ¡lánzate! ¡Ay, Brisa! Sin ser zorrita ni nada de eso, pero hazle saber que te gusta. Si no, otra se te va a adelantar. ¿Qué está pasando en mi agencia? ¿Quién autorizó que esta mujer venda cosas aquí? Esto no es un mercado sobre ruedas. Disculpe, señor, pero es que mi hija me dijo que... ¿Y quién se supone que es su hija? Alicia Gutiérrez López, señor. Eh, eh, seguro no se acuerda. Es la que a usted siempre se le olvida. ¿Sí se acuerda? No, ¿cómo se va a acordar si siempre se le olvida? Una que es medio gris, medio mensa, medio... ¡Stop! ¿Algún problema, don Augusto? ¿Usted sabe algo sobre esta vendimia, licenciada Madariaga? Sí, por supuesto. Yo le di permiso a la señora Elsa para que viniera a vender café y otros productos aquí a Iconica. ¡Ah! Ay, Marcelo, mil perdón. Pará, pará, pará un cachito. Déjame escuchar mi mensaje. Marcelo, te decía que... Pará, pará, por Dios, ¿entendé? Ya, ahora sí, decime. Ay, no, que mil perdones por el retraso, querido, pero es que de verdad yo necesito dormir mis ocho horas de rigor como mínimo. Y es que solamente así me puedo mantener como bella. Bellísima, ¿eh? Mírame, mira, ¿a poco no se notan las ocho horas? Bueno, dale, dale. Quiero que me dejes mejor que el otro día, porque esta vez voy a hacer mi entrada triunfal como mujer de negocios. La gran ejecutiva Luciana de Toledo y Mondragón. Suaz. Dale, te perdono, querida, pero sabé una cosa. No me volvás a dejar esperándote. Ok, ok. Siéntate, dale. Dale, chin, dale. Ay, chin. Ay, mira, Marcelo, yo lo que pienso... Cállate, en mis manos vas a quedar regia, divina, maravillosa, una diosa. Y si la gente se enferma no le gusta, ¿quién se va a hacer responsable? Yo hablé con Gutiérrez. Le exigí que toda su materia prima sea de primera calidad, así que eso no va a pasar. Ah. Está bien, siga vendiendo. Póngale un uniforme, por favor, algo más ad hoc a mi agencia. Muchas gracias, señor. Mire, un café, porque detrás de un gran hombre siempre hay una buena taza de café. Es cortesía de la casa. No. Muchas gracias. Don Augusto, me urge ponerlo al tanto de todo lo que ha pasado aquí en la agencia. Vamos a mi oficina que yo también tengo muchas cosas que decirle. ¿Señorita? No, espérese. El suyo no es de cortesía. Ese sí cuesta. No, 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 no. Falta como más creatividad, más color, más onda, más... Mantel rojo. Necesitamos... ¿Tenemos presupuesto? Claro que no tenemos presupuesto, porque aquí no tenemos presupuesto para nada. Vamos por una tela, un trapo, un pedazo de cortina. Algo, equipo, vámonos, por favor, en orden, vámonos, vámonos a ir a robar tu cortina. ¡Vámonos! ¿Tú sí crees que le vaya a quedar bien la grabación a Braulio? Porque como que no tiene mucha práctica, lo va medio indeciso, nervioso, no sabe lo que quiere. Es que tiene una visión muy clara de lo que quiere. Y en realidad me da mucho gusto que por fin tenga la oportunidad de dirigir. Al menos algo chiquito para empezar. Está bien contento, Braulito. Ah, Braulito. Y con el espaldarazo que le estás dando a tu Braulito, pues, cómo va a estar feliz, ¿no? Oiga, ¿cómo? ¿Por qué me está hablando así? Como, quién sabe cómo. Como que no sé, como que... En realidad no sé cómo, pero me está hablando así, quién sabe cómo. No, no, no sé cómo, pero para nada, ¿eh? Oye, creo que no te lo dije, pero... Se te ve muy bien el cambio que te hicieron, te felicito. Bueno, entre el estilista don Marcelo y Braulio insistieron en que me hiciera un alguito y por eso me animé. Gracias. La verdad es que no sé por qué dices que no tienes gala ni nada. ¿Para qué mentir cuando la realidad es otra, Alicia? Es que no sé de qué me habla porque yo no le dije ninguna mentira. Y últimamente, si así fuera, pues, a usted no tendría por qué afectarle. O, ¿a poco sí le afecta, señor? Y así son estos tipos, buenos para hacerla sentir mal a una. Pero cuando los cuestionas, le sacan. Hasta se hacen los ofendidos. Buenos días. ¿Qué hubo? ¿Necesitas algo? ¿Buscas a mi jefa? Sí. ¿Sabes dónde está? No. No, se fue a chambear desde bien temprano. Y por lo que oí, ella y la licha madrugaron. Ay, milagro que te diste cuenta. Con eso de que te duermes a tus anchas y te levantas a las mil quinientas, ¿no? Pues, fíjate que con todo y mi sueño pesado, me alcanzó el tiempo para dejarte hechos estos huevos. Y ahora sí, te los dejé bien calientes, como te gusta. Aprovecho, Ed. ¿Por qué no me avisaste lo de tu accidente? Pareciera que en diez años de lo nuestro no me he ganado tu confianza. Ay, ¿qué dices, mujer? Ni a mi esposa se lo conté. Ella no tenía idea de esto hasta ahora que regresé. Además, tú sabes que no acepto reclamos de nadie. No, no, no es un reclamo. Simplemente hubiera querido ayudarte. ¿Cuándo dices que fue el accidente? ¿Por qué tantas preguntas? Porque no deja de parecerme raro que no fue hace mucho tiempo cuando Luciana te llamó para ratificar su nuevo puesto y tú no me comentaste nada. Ah, pues ya sabes que soy un hombre muy discreto con mis cosas y ya no soy un niño para refugiarme las faldas de nadie, ni en las tuyas, ni en las de mi esposa, ni en las de mi sobrina. Ah, a propósito, dime algo. ¿Por qué tu cambio de actitud con ella? ¿Pasó algo? ¿Tiene que ver con ese accidente? ¿A qué te refieres? Ay, no sé. Tal vez con este accidente viste la luz al final del túnel o toda tu vida pasó por delante o como diría tu mujer, te arrepentiste de tus pecados. ¿Qué pasó? Y la verdad es que sí andas o no andas con Braulio es parte de tu vida privada y por supuesto no es asunto mío y perdóname por meterme. Braulio es mi mejor amigo, nada más. ¿Cómo se le ocurrió que podríamos ser otra cosa él y yo? ¿Nada más? Nada más. Bueno, aquí entre nos. Cuando íbamos juntos a la universidad, yo llegué a creer que estaba enamorada de él. No, no, el amor es otra cosa. Muy diferente. Digo, a lo que yo sentía por Braulio, porque en realidad no, no tiene nada que ver. A ver, entonces, no es Braulio, pero sí hay alguien más que quiera otra cosa contigo y tú también, ¿no? ¿En serio quieres saber? Esto del accidente me hizo reflexionar acerca de la vida. Sandra me pude morir y esa muchacha es sangre de mi sangre. Irse a la tumba con distanciamientos familiares no tiene mucho sentido, ¿no crees? ¿De verdad eso pasó por tu cabeza en ese momento? Me di cuenta que he sido muy duro con ella y ella necesita una nueva oportunidad. Dios es Augusto. Te conozco muy bien y tú no eres de sentimentalismos. ¿No será que me estás ocultando algo? ¿Ocultando algo? ¿Como qué? ¿Como qué? Ya sabemos esto de tu personalidad colonizadora. Ahora se te ocurrió arrebatarle su hija a tu hermano. Mi amor, ya veo que a ti no puedo ocultarte nada. Pues sí, así es. ¡Claro! ¡No sabía! Por lo poco que me has contado, sé que nada te daría más gusto que franca a tu hermano. Lo desprecias y le quieres quitar todo, todo, todo. Nadie me conoce como tú. Pero sí, por ahí va la cosa. Muy bien. Bueno, ¿y qué pasó con nuestro viaje pendiente? Déjeme decirte que mi viaje no hubo un fructuoso, ¿eh? ¿A qué te refieres? Ya lo verás. Con boca, junta dentro de dos horas, directores creativos y ejecutivos de cuenta. Ya verás la sorpresa. ¿Sí, Fátima? Ah, sí, la entrevista. Gracias. ¿Qué entrevista? Una entrevista sobre mujeres ejecutivas. Te lo dije antes de tu viaje, pero bueno, ese es el caso que me haces. Calló. Con lo que se quedó bien calladito, oiga. No me ibas a casa, Alicia. Y otra vez, discúlpame por estarme metiendo en lo que no me importa. Permiso. Fíjese que yo ya estoy bien cansadita de estar así con usted. Porque por un lado, que si las confusiones, que si los malos entendidos, y por otro, de repente, cuando yo siento que hay algo aquí, aquí, aquí entre usted y yo, a la mera hora resulta que siempre no. ¿No se le hace así como feíto estar así? No sé de qué me hablas. Ay, por favor, es que no se hagan loco porque no... Es lo que de verdad no entiendo. A ver, a ver, a ver. Más de una vez me aconsejó que fuera impulsiva, que me dejara llevar por lo que siento y todas esas cosas. ¿Sí se acuerdan? Sí, 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 me acuerdo, claro. Porque ya mejor entonces voy a seguir su consejo y le voy a decir las cosas lo más clarito que pueda, así, tal cual como son, aunque luego me den ganas de salir corriendo, pero no me importa. Ay, chico. Usted me gusta. Y me gusta mucho. Es más, para acabar pronto, estoy enamorada de usted. ¿Y para qué más que la verdad? Si la cosa es que de repente yo siento que usted también puede sentir algo por mí cuando me mira así como me está mirando. Alicia, no. No, 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 no. Ahora cállese y me espera y me deja terminar porque en cuanto me arrepienta ya no voy a poder seguir. Así que mejor aprovechandito le digo una cosa. Una cosa es que a usted me encante y otra cosa es que yo sea mensa porque mensa... No, 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 claro, nadie está diciendo eso. ¿Por qué lo dice? Ay, pues porque yo sé que usted está interesado en la señorita Luciana, ¿o no? Bueno, como quieras se entiende, al fin de cuentas ella es mucho mejor partido que yo. Bueno. Ya lo dije, ¿no? Ahora sí, si quiere, búrlese. Alicia, yo no siento nada por Luciana. Yo por la única mujer que siento algo y que no puedo evitar es por ti. Así fue como todo empezó Tú decías que pasará ¿Para qué volverlo a intentar? Y poco a poco entraste en mí Dulcemente Siento que... No me lo diga. Usted debe ser la famosa periodista de la revista Mujer de hoy. Qué bien, entrevistará a la licenciada Madariaga. Ay, bienvenida, icónica. Clementina Punzón, a sus órdenes. Usted debe ser la señorita que me llamó Alicia Gutiérrez. Ay, no me perro confunda. Yo soy Xuxet Urrieta, la publi-relacionista estrella de la ciencia. ¿Xuxet? Ajá. Su gafete dice que se llama Jesúsa. Es que lo imprimieron mal. Ay, bueno, da igual. ¿Jesúsa lo puede llevar, por favor, con la señorita Luciana de Toledo y Mundragón? Xuxet. Xuxet, por favor. Pase por allá, por favor. Gracias, Jesúsa. Ay, sí. Como si Clementina fuera muy elegante. Adiós, Jesúsa. Siento que esta vez perdí que ya no sé vivir sin ti. Bellízcame, ¿por qué? Seguro que estoy soñando. No. Bellízcame tú. O sea que... no estamos ni medio dormidos ni nada. Alicia. Hace años que no me sentía ni tan despierto, ni tan vivo. Alicia, quiero decirte... Ay, no, 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 no. Sí, déjelo. Ahorita yo prefiero dejarla platicada para otro día, ¿no? Vamos, equipo, que es para hoy. No hubo, mantén. Es una cortina, no es roja, pero yo lo. Vamos a ponerlo aquí, vamos a hacerla, ¿eh? Se me quiten todos los maquillajes, los volvemos a poner. Vámonos, todo para abajo, todo para abajo. Tú no digas que no hay presupuesto. Ya me tienes a ver. Gracias.